de lo que estaba pasando, entonces tú no puedes culpar a las personas de tus problemas, si tú entiendes que está mal lo que las demás personas están haciendo, mándale un mensaje, escríbele y explícale, dile mira no está bien, las cosas no son así, esto y lo otro, o resuélvelo conmigo, pero deja de estar publicando mierda, porque tú a mí no me conoces, no me conoces, como te digo, yo soy una persona muy buena, tranquila, pero cuando me buscaban, boya yo no soy de problema, me encontraba, yo no vivía de abogado, no yo se la ponía acá en ahí mismo, porque, porque yo no, si somos dos mujeres, podemos resolver, así era lo que yo pensaba, pero yo no soy así, no soy así, hay que evitar los problemas, señor, uno tiene hijos, tiene familia, la cual se mortifican por uno, y uno no puede estar buscando problemas, porque quiere dispararte, como tú te vas a dirigir hacia una persona, di que perra, sucia, y esa vaina loca, no, y di que que donde quiera que ve a Alex, y di que que le iba a entrar golpe, muchacho, pero tú no sabes con quién tú te estás metiendo, di que que tú le veas a entrar golpe, a mi hija, porque subió algo que mandó tu ex, que no tiene nada que ver, que ella ni siquiera sabe quién eres, tú ni te conoces, y porque tú no se la pones a la demás, porque ve a Alex y su misa, tranquila, y tú no le dices a los demás, hasta a los varones, a Martínez, a Yadiver, y que cuando lo ves le va de una golpea, porque Yadiver está en todos los lados y tú la puedes ver, y porque no se la pone, porque ya dio un tigre, pero como Alex y tranquila, tú se la quieres poner a ella, pero me tiene a mí aquí para defenderla, me tiene a mí, entonces, te equivocaste de persona, bebé, te equivocaste de persona, y yo no hablo escondido, yo no, no tengo que estar en chimoteo llamando a nadie, yo le digo las cosas a la gente clara, así que esté live, grábenlo y mándenselo, si quieren, porque yo no tengo ningún tipo de contacto con esa persona, díganle a ella que hable conmigo, que las cosas se resuelven hablando, si ella tiene alguna inquietud, que mi hija le pide disculpas, si eso la hace feliz, porque en verdad tú ni siquiera eres amiga de mi hija, eres, para pedirte disculpas, porque ella no te hizo nada, pero para que todo vaya en armonía, con una simple palabra de disculpas, verdad, uno puede evitar cualquier situación, entonces, dejen de estar hablando cosas que no deben de hablar, como muchas por ahí, como Vitaly Sánchez, entre otras, hablando pila de vacuencia mía en las redes, denle gracias a Dios que lo están haciendo ahora, ahora, pero en otro momento, yo le espero afuera de la cabina, y que me lo diga en mi cara, porque yo no le tengo miedo a nadie, a nadie, pero yo no ando en esa, yo no ando en problemas, no ando en problemas, paz y armonía, eso es lo más importante, señores, quien vive pendiente simplemente a su propia vida, y a sus problemas, y a sus felicidades, es más feliz que todo el mundo, y eso soy yo, yo no vivo pendiente a gente, como otros que viven pendiente a mí, hay controversia, ¿por qué? porque yo soy espontánea, yo soy jocosa, yo soy como yo soy, yo no ando vendiendo películas a nadie, por eso yo me he alejado mucho de este mundo, de red y vaina, ¿por qué? porque soy más feliz, y es mejor, tengo que estar activa en esto, porque esta es mi parte de este trabajo también, pero si voy a hacer por mí, yo voy a hacer desaparecido de esta mierda, porque en la red de lo que hay mucha gente mala, que inventan, sucia, y lo único que detilan es veneno, pero también hay que decir que hay mucha gente buena, de un 100% de personas que me siguen, yo tengo un 80% de gente buena, la cual yo siempre le vivo brindando buen contenido, de mí, porque si me ausento, le hago falta, porque me quieren, se adaptaron a mí. Entonces ya ustedes saben, mi gente, muchísimas gracias por el apoyo, muchos mensajes, perdón si no les respondo, lo que pasa es que ahora he estado muy ocupada, pero en cualquier momento me siento a responderle a todos, mis amigas, amigos que me han enviado mensajes apoyándome con delixie, muchísimas gracias también, de verdad, ella no se está muriendo, ella no te enferma, ella es lo que está embarazada.